hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el bagre de cola de anguila es una especie de bagre del orden de los siluriformes de la familia plotosidae y del género tándano a este pez también se le conoce como perrocio bagre de agua dulce pez judío pes tandán y llamado científicamente como tandanos tandanos esta especie es un pez de agua dulce nativo del sistema de ríos murray darlin en el este de australia el nombre científico del bagre de cola de anguila proviene de un idioma aborigen australiano no identificado tandán que el comandante thomas livingston mitchey registró en su expedición de 1832 el bagre de cola de anguila habita en arroyos lagos y estanques de movimiento lento con vegetación marginal nada en el fondo de los caudales de agua entre la arena o grava esta especie es más abundante en lagos que en aguas con corrientes rápidas por lo general son peces solitarios pero los ejemplares juveniles pueden formar un pequeño cardumen el bagre de cola de anguila se encuentra en la mayoría de los hábitats de agua dulce del sistema fluvial murray darlin excepto en las cabeceras de las tierras altas subalpinas y alpinas de los afluentes del sur también está presente en formas especiadas pero no descritas en varios sistemas de la costa este en el norte de nueva gales del sur debido a eventos de captura natural de ríos el bagre de cola de anguila es una especie que ha ganado popularidad en los últimos años en el acuarismo sin embargo también es muy buscado por pescadores de diversas partes del mundo a este bagre se le cría artificialmente y se le ha liberado en una serie de embalses con fines de pesca con caña considerado por algunos como el mejor pescado de agua dulce para comer el bagre de cola de anguila tiene carne blanca y un sabor excelente el bagre de cola de anguila tiene una cabeza grande con labios gruesos y carnosos y fosas nasales tubulares sus ojos son pequeños su piel es dura y suave la coloración del cuerpo en los adultos varía de verde oliva a marrón negro o morado en la espalda y blanco en la parte ventral del pez tiene una boca hacia abajo con labios carnosos rodeados por cuatro pares de barbillas que le ayudan a localizar alimentos es un pez muy sólido casi cilíndrico alargado con la mitad posterior de su cuerpo estrechándose en una cola puntiaguda similar a la de una anguila un margen de aleta continuo rodea esta mitad posterior del cuerpo que se estrecha el bagre de cola de anguila tiene espinas dorsales y pectorales dentadas afiladas que son venenosas y pueden causar una herida muy dolorosa a quien llegue a tocarlas como estos bagres son peces sin escamas se debe tener cuidado al tratar cualquier enfermedad el tratamiento con cobre dañará a estos peces esta especie crece relativamente rápido el bagre de cola de anguila puede llegar a crecer de 60 a 90 centímetros de largo y pesar alrededor de 2 a 6 kilogramos tiene una esperanza de vida de hasta unos 8 años la única forma de saber si tenemos un bagre macho o hembra es darle la vuelta al pez y mirar la papila si el pez es un macho la papila será larga y cilíndrica la papila de la hembra tendrá forma triangular aparte de esto no se conocen diferencias físicas alcanzan la madurez sexual alrededor de los tres años el bagre de cola de anguila puede ser un pez muy interesante para acuarios o estanques y toleran una amplia variedad de condiciones del agua los ejemplares juveniles requieren de un tanque de al menos 200 litros de agua pero conforme el pez se desarrolle necesitará de espacios cada vez más grandes al ser peces de fondo debemos colocarles un sustrato blando como puede ser la arena o la gravilla fina que no lastimar a la parte ventral de estos bagres también requieren de algunos refugios que les podemos proporcionar con algunas rocas trozos grandes de madera plantas acuáticas etcétera puede ser un artista del escape por lo que los tanques deben tener tapas ajustadas y pesadas este bagre puede caber a través de un orificio notablemente pequeño así que debemos tener cierto cuidado en cuanto a las condiciones del agua pueden prosperar con los siguientes parámetros temperatura del agua entre 15 a 28 grados centígrados ph de 6.5 a 7.5 y dureza del agua blanda dura el bagre de cola de anguila no se considera una especie agresiva sin embargo no es un pez adecuado para tanques comunitarios aunque lo podemos tener con otros peces de gran tamaño como percas bacalaos además de otros bagres como el pez gato de cola roja el tiburón pangasio etcétera pero no podrá compartir acuario con especies relativamente pequeñas que le quepan en la boca ya que terminará por devorarlas los bagres de cola de anguila juveniles se alimentan de soplantón y de pequeños insectos en particular de larvas de quironómidos aunque los bagres de más de 10 centímetros ya comienzan a alimentarse de pequeños peces mientras que los adultos se alimentan de una gran variedad de presas desde larvas de mosquito larvas de libélula moluscos camarones cangrejos de río y peces de mayor tamaño aunque estos hábitos alimenticios hacen que el bagre de cola de anguila albergue una serie de parásitos intestinales incluidos estodos y nematodos el bagre de cola de anguila desova en primavera y verano cuando la temperatura del agua aumenta entre 20 y 24 grados centígrados prefieren el lecho de grava del río al lodo el nido se construye aproximadamente una o dos semanas antes del desove si el nido queda expuesto por los bajos niveles de agua se abandona y se forma otro construyen grandes nidos de hasta un metro de diámetro con pequeñas piedras y grava dentro de los cuales se ponen los huevos las hembras pueden poner hasta 20 mil huevos por lo general el macho pero a veces ambos padres asisten al nido y airean y protegen los huevos hasta después de la eclosión que ocurre en alrededor de siete días a una temperatura entre los 20 grados centígrados aunque puede ocurrir más de un desove durante cada temporada cabe mencionar que el bagre de agua dulce alguna vez estuvo muy extendido en el este de australia sin embargo las poblaciones han sufrido graves disminuciones tanto en distribución como en abundancia desde la década de 1980 las poblaciones de bagre de cola de anguila de murray darling han disminuido significativamente en las últimas décadas la mayoría de las poblaciones en la mitad sur del sistema fluvial murray darling están extintas o casi extinguidas la especie sigue siendo relativamente común en las cuencas costeras del río hunter al norte se cree que numerosos factores contribuyeron a la disminución de las poblaciones del bagre de agua dulce en la cuenca murray darling desde la década de 1970 estos incluyen la degradación de su hábitat la obstaculización al movimiento de los ríos así como una mayor depredación y competencia con especies introducidas como la carpa que tiene hábitos de alimentación similares la sedimentación severa probablemente también impacte severamente en el desove de las especies al asfixiar las rocas y guijarros que usan para construir nidos las poblaciones en varios ríos y embalses en la mitad norte de murray darling parecen seguras por ahora a la especie le va bien en las tierras altas de estos ríos del norte de murray darling esto contrasta con su ausencia en las tierras altas de los ríos murray darling del sur donde las temperaturas del agua son más frías por el momento es todo en este vídeo amigos hasta luego